En el centro de Valledupar fue capturado Luis Mario Rincón Baca, de 18 años, al momento de verificar en el dispositivo PDA le figuran antecedentes positivos judicial por el delito acto sexual, violento agravado en concurso con acto sexual o acceso carnal con incapaz de resistir, solicitada por la Fiscalía 32 seccional Caiba y emitida por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Valledupar. De acuerdo con las autoridades, este caso se presentó en el municipio de Colasi, por lo anterior se hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a discusión de la Fiscalía.